Hoy el Instituto Nacional de Vías, en compañía con el Instituto de Protección y Bienestar Animal del Departamento de Cundinamarca, han venido desarrollando el primer foro de protección animal en el país. En este importante evento académico, donde se juntan no solo las instituciones públicas, sino también los gremios y los expertos desde el punto de vista de cuidado y preservación ambiental, han venido tratando diferentes temas para evaluar cómo desde el desarrollo de la infraestructura puede garantizarse la integridad y el cuidado de nuestra fauna y obviamente que los usuarios de nuestras vías también aporten a ese cuidado de nuestra biodiversidad. Estamos generando un panel de expertos y con esto creando una agenda con claridad de lo que estas entidades deberán generar desde el punto de vista de políticas y de acciones contundentes en el desarrollo de los proyectos de infraestructura, a fin de cumplir esos objetivos de infraestructura sostenible y resiliente para el país. El INVIDA seguirá adelante, junto con los gremios y con la Academia, en la búsqueda de la mejora de nuestra infraestructura desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y de nuestra biodiversidad. ¡Gracias! ¡Gracias!